Música Nací en Montevideo, mi familia en ese momento se conformaba por mi hermana, mi padre y mi mamá. Cuando era muy chiquita mis padres se separaron, así que ya pasé a ver con mi madre que vivimos en Sallago hasta más o menos los 4 años que nos mudamos a San Luis con ella y con mi hermana. Después ya a los 7 terminé mudándome con mi padre y con su pareja, que es la pareja actual que ya hace mucho tiempo estaban juntos. Y bueno, actualmente sigo viviendo con ellos, por lo tanto mi familia núcleo de este momento sería mi papá, la esposa de mi papá, mi hermana. Fui a la escuela primero, la primera escuela que fui fue en San Luis, una escuela de la floresta en realidad. Después cuando pasé a ir con mi padre ya empecé en el Clara Jackson de Heber, que fue el liceo en el que estuve hasta ahora que me egresé en sexto derecho. Y bueno, nada, en la escuela siempre me sentí muy bien desde el momento que llegué, hice amistades que conservo hasta el día de hoy. Y nada, participé de chica de un par de actividades así como gimnasia artística que hice como uno o dos años. No me gustó mucho la verdad. También una vez que fui a una clase de handball, fui a una sola porque tampoco me gustó. Como que no me sentía mucho en esos lugares, pero bueno, hasta que encontré el atletismo, ¿no? Pero nada, igual de chicas sí me gustaba educación física. Bueno, mi liceo tenía una actividad que se hacía extracurricular una vez por año. Unas competencias de la Liga Norte, que en la Liga participaba en varios colegios medio de la zona. Y veníamos a competir, a hacer atletismo, varias pruebas. Ahí fue que me di cuenta que era buena, que era algo en lo que me destacaba. Y también tenía una compañera, un niño más grande que yo, que sabía que venía a la pista a entrenar, que es Milidías, que actualmente es mi compañía de equipo también y amiga. Y bueno, también una profe de gimnasia que yo tenía en ese momento, de educación física, perdón. Era amiga de mi entrenadora actual. Y bueno, también por esos contactos fue que llegué con ella y terminé en Defensor Sporting, que es donde estoy ahora. Bueno, en 2016 fue que arranqué a entrenar. Con mi entrenadora ya vimos más o menos que la cosa estaba orientada para la velocidad. O sea, igual de chica me hacía también, lo complementaba un poco con salto largo, porque cuando sos chica me dio como que te tiran un poquito de todo para probar. Y bueno, así fui, era bastante chica. Entonces, nada, iba participando en algún torneo que había así como para mi categoría. Y bueno, recién fue en 2019 que empecé a entrenar con más constancia. Y también adquirí la edad mínima para competir en todas las competencias y meetings nacionales y todo. Entonces, ahí fue que arranqué. Empecé a participar de competencias más importantes. También, bueno, una que recuerdo es el primer Grand Prix en el que estuve. Que también como fue previo a pandemia y todavía como mucha gente de muchos países. Y está ahí fue como algo de nivel. Yo no tenía ni idea en realidad lo que era en verdad, pero sí que fue una experiencia de bastante nivel. Y bueno, está. Después seguí entrenando. O sea, también cada vez con más constancia. En 2020 fue que tuve mi primer récord nacional con un equipo de posta, que fue en la posta Medley, su 18. El mismo año también hicimos el récord 4 por 100. También con mis compañías de equipo. Y bueno, seguí con esa trayectoria también en 2021. También siempre participando de todos los nacionales, desde sub-18 hasta mayores. Bueno, fui campeona sub-18 también todos los años. Actualmente también soy campeona sub-18 el año pasado, porque ahora soy sub-20. Y también campeona sub-20 fui. Y bueno, eso fue más o menos la trayectoria que fui teniendo esos años hasta ahora. También participando de los Grand Prix acá de Montevideo siempre. También con la experiencia de ver otras competidoras también más grandes. Bueno, otro momento que destaco a nivel de trayectoria, más bien como equipo, son las Copas Uruguayas. Que bueno, yo estuve en la de 2019, que fue en San Carlos. Y la ganamos también en 2021, volvimos a ganar la Copa, que también se repitió en San Carlos. Y el año pasado fue por división de etapas. Y bueno, también la terminamos ganando esta vez. La última etapa fue en Montevideo. Fue la primer y última etapa en Montevideo. La del medio fue en Paisandú. Y bueno, también en 2021 hicimos con mi equipo de relevo mixto. También hicimos el récord de relevo mixto de mayores. En 2018 fue mi primera participación internacional en Arequipa, Perú. Llegué a partir de los Juegos Deportivos Nacionales, que es una instancia que se hace competencias regionales. Después ya pasa a nivel nacional y siendo campeona nacional y obteniendo cierta marca, lo harás clasificar. Bueno, ahí también me fue muy bien. Fue tremenda experiencia para mí, siendo tan chica, con 13, participar. Y es un, como es escolar, en realidad sub-15 y tenía un año más. Entonces en 2019 repetí la experiencia, pero fue en Paraguay, en Asunción. Ahí ya fui con 14 años. Y ahí, así bien era un sudamericano escolar, tuve como mi primera medalla sudamericana, que fue en 80 metros y 150, tuve medalla de plata. Después, en 2020, por tema de pandemia, no hubo competencias internacionales, pero en 2021 sí. Y ahí fue que clasifiqué primero al sudamericano sub-20, que fue en Lima, Perú. Y después, en el sudamericano sub-18, que fue en Encarnación, en Paraguay. Y bueno, ahí tuve el título de campeona sudamericana. Y bueno, después ya pasando al año pasado, 2022, viajé también dos veces. Primero a los Juegos de Sur, sub-18. Nada, también fue tremenda experiencia, tuvimos una medalla con mi equipo de posta, también mixto. Y después, también a fin de año, en septiembre más o menos, fue otro sudamericano sub-18. Y que fue en Brasil, San Pablo. Representar a Uruguay, para mí, siempre fue un orgullo. Claramente que es una responsabilidad enorme, pero también siempre fue algo que llevé con mucho disfrute. Tuve la suerte de empezar en instancias internacionales muy de chica, que en realidad no le pasa a todo el mundo. Y fue como una experiencia, aparte de que le adquirí mucho gusto desde siempre. Entonces, eso también fue como una motivación para seguir, intentar clasificar y buscar las marcas y todo. Y competir a nivel internacional implica un nivel que acá ni cerca vemos. Y está muy, muy buena la instancia. Porque también siempre le podés sacar algo bueno. No siempre tenés el desempeño que estás buscando, pero tenés la oportunidad de viajar a otro lugar, de conocer gente. De todos los países. Yo conservo amistades que empecé desde muy chiquita hasta el día de hoy. De todos los países de Sudamérica. Y bueno, siempre es único. Es muy lindo porque es una oportunidad completamente distinta de lo que podés acceder acá. Y está, es el nivel y las personas y estar en una pista distinta, más rápida. Es muy lindo. Sin duda que en estos años de atletismo tuve muchos momentos importantes. Pero los que recuerdo siempre como principales. Bueno, los campeonatos internacionales de los que participé. También fui a dos Grand Prix sudamericanos en Paraguay. Independientemente a los que participé acá en Uruguay. Y también fui a una en Argentina. Y bueno, los sudamericanos. Ya mencioné más o menos por arriba las medallas. Pero sí, las vuelvo a mencionar. En el segundo sudamericano escolar de 2019. Obtuve dos medallas de plata. Después en 2021. Una medalla de oro en los 400 metros llanos. Y en el Ode Sur del año pasado. Una medalla de bronce. Con mi equipo de posta 4x4 mixto. Y bueno, después también los récords nacionales que obtuve en este tiempo. Que son varios de relevos. Y después uno personal. De relevos U18. Tengo de la posta medley. De la 4x100. De relevo 4x4 mixto. Después U20. Tenemos el relevo 4x4 mixto también. Y después tenemos el récord de 4x4 mixto. Pero de mayores. O sea, los récords de 4x4 mixto serían antiguos. De todas las categorías. Y bueno, después tengo el récord SU18 de 200 metros. Que es una de mis pruebas principales. Otros momentos importantes que recuerdo. Que en realidad no tiene mucho que ver con medallas y récords. Pero que sí, igual fueron muy importantes para mí. Bueno, primero. Recuerdo la primera vez que salí primera. En un torneo acá en Montevideo. Para mí fue muy importante. Porque tenía 14 años nada más. Y lo recuerdo mucho por eso. Como por el mérito que tenía para mí. Tener una medalla de oro. Por más que sea un torneo capaz que no tan importante. Bueno, también ese año para mí fue muy clave la Copa Uruguaya. Porque la pasamos muy bien con mi equipo. Y nada, me di cuenta lo bien que me sentía estando ahí. Que quería seguir estando. Lo mismo con todas las Copas Uruguayas. Porque siempre se viven muy bien. También recuerdo mucho el Nacional SU18 2021. Que fue una competencia en la que logré ahí a medias. Un objetivo que teníamos presente con mi entrenadora. Que era el récord de 200 SU18. Y bueno, logré bajar un montón mi marca. O sea, bajé los 25 segundos como quería. Y más. Pero bueno, tuve un viento. Mucho viento a favor. Que cuando tenés cierta cantidad de viento a favor. No se valida el récord. Pero igual fue una tremenda marca para mí. Y también como la sensación. O sea, la sensación que tengo de ese día como corrí. Fue una sensación que en realidad como que no he repetido. Y nada, me gustó mucho. Y es una competencia re importante para mí. Bueno, actualmente ya terminé el liceo. Hice sexto derecho. Entonces estaría empezando a la facultad. Que voy a hacer relaciones internacionales. Y bueno, eso en realidad estaría ahí. Mediado con el entrenamiento de todos los días. Que entrenamos de lunes a sábados. La duración del entrenamiento en realidad varía mucho de lo que hagamos. Tiene como distintas cosas durante la semana. Podemos tener un día de pesas. Algún día de pasadas largas. Otro día de pasadas aeróbicas. Salida de taco también. Como que va variando mucho. Sobre todo cuando no estamos en periodo específico. Y bueno, ahora ya estamos entrando a las competencias en realidad. Así que ya van algunas cosas que van cambiando. Capaz que las cargas de a poco bajan. Y tal, pero en realidad sí como que varía mucho también el horario y la carga con respecto al periodo del año en el que estemos entrando. Una anécdota para mí digna de recordar fue la Copa Uruguaya 2019 que ya la mencioné varias veces. Fue la primera vez que Defensor ganaba una Copa Uruguaya mucho tiempo. Entonces fue tremenda emoción. A nivel de equipo de cantidad éramos más o menos la mitad de los que somos ahora. Entonces estábamos muy contentos. Y bueno, la Copa fue en San Carlos. Y yo tengo el caso de un par de kilómetros ahí. Entonces los invité a todos a mi casa. Y nos fuimos ahí a comer unas hamburguesas. Y nos llevamos a la piscina y todo. Y nada, fue muy divertido. Y lo recuerdo siempre con mucho cariño. ¿Qué tipo de lectura me gusta? Normalmente leo novelas juveniles. Ahí en realidad varía mucho. No sé, fantasía, romance, romance más que nada. También me gusta Suspenso, Misterio. Como que voy variando, pero casi siempre son novelas juveniles. Y aparte mi libro favorito es Los Siete Maríos de Eileen Hugo. Que también es una novela juvenil un poco de romance. Y mi película favorita es, en español se llama Ni idea. Es una película en realidad de los 80. Pero la recomiendo mucho. Me gusta, Pilar. Muy divertida. ¿Qué me da el deporte? Para mí el deporte me da un lugar distinto. Donde puedo cambiar la energía de todos los días. Y ver a otras personas. O sea, básicamente salir como de la rutina. Para tener un momento para vos más que nada. Y un momento inolvidable. Para mí en el deporte. Considero que es el más importante para mí. Que fue cuando tuve el título de campeona en Sudamericana. ¿Qué tipo de música me gusta escuchar? Me gusta más que nada pop en inglés. Y bueno, también un poco de trap así en inglés. Pero de ese tipo más o menos. Y mi dos en el deporte es mi compañera de entrenamiento. Y también mi amiga que es Mili Rodríguez. Una deportista uruguaya que admiro mucho es Martina Coronato. Es una compañera y amiga también de equipo. Pero es una persona que yo tengo muy presente. Porque es la mejor corredora de Uruguay. Y aún así la veo acá todos los días. Entonces como que siento que es humano todo lo que hace. Y bueno, también como que la tengo muy en cuenta en todo lo que es mediar con el estudio y el entrenamiento. Y aún así también lograr buenos objetivos. Y tal, claramente como corro con ella. Tengo... Nada, la tengo presente. Y en el mundo, una atleta que admiro mucho se llama Abby Steiner. Es una corredora estadounidense de 200 metros. Y ta, es una crack. Un sueño que tengo con respecto al deporte es... Bueno, más que nada seguir participando en competencias a nivel internacional. No quiero poner la vara muy alta. Pero sí me gustaría llegar lo más lejos que pueda. Y ojalá seguir siempre acompañada de mi familia y de mi entrenadora. Que por suerte me ha podido acompañar casi siempre. Y espero que siempre sea así. Porque para mí es re importante que ya esté siempre. Les quiero contar cómo viví mi mejor competencia. Que fue el sudamericano SU-18 en Encarnación Paraguay. Nada. Bueno, la delegación en sí fue bastante chica. Fuimos como muy pocos. Sí, entrenadores también eran tres. Que fue mi entrenadora. Santi también, que es entrenador defensor. Y un entrenador más. Bueno, para empezar, yo en un principio iba a correr nada más 100 y 200. Que por un tema de reglamento, como que no... Como que a veces no se permite que también pueda correr la prueba de 400 metros. Pero bueno, la conferencia previa a la competencia, mis dos entrenadores, tanto Lago y Santi, lograron que pueda competir en 400 metros. Entonces corrí la serie temprano. Después corrí la final y tenía la final de 100. Y tenía una diferencia más o menos de 15 minutos con la prueba del 400. Ahí me quedé sentada más o menos esperando a que se hiciera el momento de la prueba, recuperando también de la prueba anterior porque tuvo muy poca diferencia. Bueno, tenía unos nervios que hasta el día de hoy me acuerdo. O sea, fueron unos nervios muy fuertes. Pero nada, lo pude controlar y salí a correr, o sea, pensando en nada. Y bueno, salí primera y cuando llegué no lo podía creer. Tengo varias fotos a la meta, en la que tengo una cara de shock. Porque la verdad es que no entendía ni lo que estaba pasando. Y me acuerdo aparte de mirar al costado del público. Veía a mi familia, a todos mis amigos. Yo mirando a todo el mundo, como esto es real. Y bueno, está. Ahí al otro día también igual me toca correr 200. Y bueno, corrí la prueba, también bajé mi marca, entonces quedé muy satisfecha. Bueno, a veces me ha gustado bajar un poco más. O sea, sabía que estaba para correr un poco mejor, pero en realidad no. O sea, dada de las circunstancias y cómo se había dado toda la competencia, no tenía razón para sentirme insatisfecha tampoco. Y bueno, yo creo que esa competencia, como que resultado, como que marca lo importante. Pero en realidad para mí hubieron cosas chiquitas que le hicieron todo. Que es tanto ver a mi familia ahí, subirme en el podio y escuchar el himno de Uruguay. O sea, la verdad que es tremendo. Y no solo eso, para mí creo que la imagen más linda que tengo de toda mi carrera atlética es escuchar el himno de Uruguay. Y ver para el costado a mi entrenadora que me había dado la medalla y verla llorando. Para mí fue muy lindo. Y lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, también la experiencia a nivel de compañeros la viví muy bien. O sea, con todos me llevó muy bien. Viajé con mis amigos. También nos hospedamos en el hotel con gente de otros países. Entonces ahí también como que pude aprovechar para hacer varias amistades que conservo. Entonces como que tuvo todo lo bueno en Sudamericana. Bueno, para terminar me gustaría agradecer a mi familia claramente. Que siempre me apoya y viene a todas las competencias. Que está conmigo en todas. Bueno, también a mi entrenadora obviamente. Bueno, también a Santi, a todo el club, a los dirigentes y todo. Que le meten tremendo apoyo. Y bueno, obvio también a mis compañeros de equipo siempre. Y bueno, también a mis amigos de afuera que también siempre están preguntándome cómo me va y todo. Y bueno, les quiero agradecer a todos ellos. Gracias.